Sin ninguna duda el patrimonio histórico de Villa Cabo Paz fue recuperado por un intendente que tuvimos que fue Don Galíndez. ¿Vos ocupabas un cambio importante en aquella época cuando se compra ese Hotel Calenna? Yo era secretario de Galitécnico, secretario de gobierno de Galíndez en esa época. Y había un proyecto para hacer el edificio municipal donde están los terrenos, ahí donde estaba Tránsito Municipal. ¿Atrás del Banco Provincia? Ah, atrás del Banco Provincia. Era una obra faraónica, no se lo terminó nunca. Sale la oportunidad de comprar el Hotel Calenna, el viejo Hotel Calenna. Y se presenta el proyecto en esa época, el gobierno militar en Córdoba, creo que estaba la cabana. Y de allá, de dirección de municipalidades nos contestan, ¿para qué quieren un hotel con pileta para un edificio municipal? Y le digo, mira, no es un hotel, ¿eh? Para hacer todas las oficinas, tiene para oficinas, la pileta se puede hacer una escuela de verano, en fin. ¿Conclusión? Bueno, dijeron, pero nosotros no tenemos plata. Entonces, se nos ocurrió pedirle un crédito al Banco Social, y el Banco Social nos dio un crédito con la garantía de los fondos participables, que nos debía la provincia y que nos pagaba. En conclusión, lo terminó pagando la provincia, ¿no, Carlos Pá? Ah, mirá vos. Al Banco Social. Y en el Banco Social estaba Jaime Pompa, yo lo conocí a don Jaime porque, bueno, abogado, era en mi época de empleo de tribunales. Trabajaba con la hermana de él. Y le dio el crédito y nos dijo, sí, no hay ningún problema. Así que se arregló con los Carena, se le compró el hotel y se inscribió, y se hizo la escritura, y se inscribió en términos de cuatro, cinco meses, seis meses. Se terminó el trámite, quedó ese patrimonio para la ciudad de Cruz. Bueno, un hotel espectacular. Y después se arregló con el Beto Metrevian, el lote, de abajo, ¿no? El Beto lo arregló, pero eso yo no tuve nada que ver. Esto se no va.